Sobre la estrategia de impulso a los proyectos de asociación público-privada presentada esta mañana, voy a conversar en este momento con Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Subsecretario, buena tarde. Primero, pedirle detalles de estos proyectos de APP. Conocemos que son 12, pero a detalle en qué consiste, cuánta inversión representan y sobre todo, dónde se harán. Mira, son 12 proyectos, como bien lo comentas. Estos cinco proyectos son del sector carretero, con una inversión de estos cinco proyectos de 10.800 millones de pesos. De estos cuatro proyectos corresponden a rehabilitación y conservación de tramos federales carreteros en Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Puebla. También tenemos un proyecto adicional para la construcción, operación, mantenimiento, explotación de una nueva autopista que está en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Es un tramo que se le conoce a las glorias Nuevo Laredo. Entonces, estos son los cinco proyectos en el sector carretero. Adicional a esto, traemos cuatro proyectos en el IMSS, que suman aproximadamente 7.000 millones de pesos. Estas son tres obras de construcción de nuevas unidades hospitalarias en el estado de Nayarit, en Nuevo León y en el estado de México. Y adicional, ahí en el IMSS traemos una obra de una sustitución de un hospital en Tapachula, Chiapas. Ahí van nueve. Luego, traemos tres proyectos en el Issste, que suman aproximadamente 4.100 millones de pesos. Traemos uno en el estado de Nayarit y Tabasco, que son sustitución de hospitales, y uno en la Ciudad de México, que va a permitir incrementar la oferta hospitalaria en los servicios de salud en el sur de la ciudad. O sea, básicamente, esta suma de estos 12 proyectos, así es como se divide. Subsecretario, ¿cómo se garantizará transparencia en los procesos de contratación y también durante el desarrollo de los proyectos? Mira, el año pasado se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma a la ley de APPs, donde permite tener mayor transparencia, rendición de cuenta en los procesos de licitación. Adicional a eso, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, está poniendo a disposición del público en general, del público inversionista, un portal de transparencia presupuestaria, tanto en gop.mx como en transparenciapresupuestaria.gob.mx, que es un portal de transparencia de la Secretaría de Hacienda, toda la información de los procesos de licitación, de contratación, y donde se le podrá dar seguimiento. Es decir, traemos una estrategia muy importante en materia de transparencia y rendición de cuentas, además de que todos estos procesos de licitación tienen que ser auditados, revisados por la Secretaría de la Función Pública, así como por la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, tenemos un compromiso con la rendición, con la transparencia, pero sobre todo con darle mejores y mejores servicios a la ciudadanía. ¿Cuándo inician estos primeros proyectos de APP? ¿Y vienen proyectos adicionales para este año y más adelante también? A ver, los procesos de licitación, algunos ya se lanzaron las convocatorias, otros van a iniciar los procesos de licitación en los próximos días. Es decir, es una estrategia de muy corto plazo, donde estos proyectos que se están anunciando el día de hoy ya están listos, ya tienen las autorizaciones correspondientes, los proyectos ejecutivos, los análisis costo-beneficio, es decir, ya están listos para iniciar y arrancar sus procesos de licitación. Adicional a esto, traemos un bloque 2 de proyectos de inversión que se están revisando, que se están analizando. Hoy, al día de hoy, traemos ya en la cartera de revisión alrededor de 18 proyectos que suman alrededor de 36 mil 500 millones de pesos en distintos sectores, en el sector salud, transporte, hidráulico, seguridad y educación, que una vez que cumplan con todos los requisitos, estaremos anunciando hacia el segundo semestre de este año, hacia principios del segundo semestre de este año, un proceso de licitación de este segundo bloque de proyectos que va a generar y va a detonar inversión importante en nuestro país. Muchas gracias por la entrevista, un saludo a todos. Gracias.